¡Suscríbete! Lluvia desproporcionada. Por culpa de esta situación, la gente que estaba en el Central Park esperando los recitales de Bruce Springton, Patty Smith y Paul Simon, se tuvo que ir corriendo y se suspendió el final del recital. Aquí está con nosotros Yeila, aquí tenemos el mapa y enseguida vamos a hablar con Mauricio Zabalsa que está en vivo desde Nueva York. Correcto Guille, vemos a Henry como se quedó estancado, si hay no más en el noreste de los Estados Unidos, afectando principalmente como bien has dicho a Nueva York, puede también afectar a Carolina del Norte, Carolina del Sur, está dentro del pronóstico, tiene muchísimos vientos, vientos que soplan con intensidades de 120 kilómetros por hora y las ráfagas que son superiores, ¿no? Y vemos la gran cantidad de agua, si podemos poner el puntero por acá, para que veamos el nivel de precipitaciones, el acumulado que tiene, que es significativo. Exactamente, 29 en la parte más oscura, si podemos poner 30 milímetros, 33 milímetros de agua caída en cortos periodos de tiempo que, bueno, claramente descantó en esas inundaciones que estábamos viendo en imágenes también. Bien, hace 30 años, Guille, que el noreste de los Estados Unidos no vive una situación como esta, un huracán categoría 1 que el día de ayer ascendió a huracán, debemos decir que era una tormenta tropical, justamente por la intensidad de sus vientos y por las grandes precipitaciones que estaba teniendo, ascendió a categoría 1 y, bueno, se prevé que finalmente afecte, como bien estábamos diciendo, a Nueva York, dejando, además de inundaciones, cortes eléctricos también y, bueno, la suspensión de este recital, ¿no? Mauricio Zabalsa, te quedaste sin el final del recital, pero bueno, por lo menos nos podés mostrar qué quedó de todo esto, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días, sí, ahora estoy resguardado, mirá, pero alcancé a ver a Jorn y a Carlos Santana, por ejemplo, a Andrea Bocelli, que hizo una presentación magnífica, sí, y aparte era totalmente gratis, como no se pagó, había que retirar los boletos, pero eran gratis, así que como no se pagó, uno no se puede estar quejando mucho, ¿no? Bueno, déjame corregir a la meteoróloga, el 29 de octubre del 2012 vino el huracán Sandy y todos recordamos, cada vez que vino un viento para este lado, el tema del Sandy, ¿no? Porque Sandy fue un desastre, se inundó todo el Bajo Manhattan, murieron 23 personas en total acá en la zona de Nubibera, entre Staten Island y Brooklyn, y dejó una secuela grandísima que duró por varios días, por varios días, el puente, el Battery Tunnel, por ejemplo, que cruza entre Manhattan y Brooklyn, tuvo que ser totalmente cerrado, porque estuvo lleno de agua hasta arriba, para que entiendan el tema de lo que fue Sandy. ¿Y anoche qué pasó? Cuando viene un viento exactamente, o hay anuncios de viento, la gente se asusta, ¿no? Y se empieza a preparar. Lo cierto es que el huracán pasó muy por el costado, recién tocó la punta de Long Island, y se va para el lado de Boston y para el lado del noroeste. Así que acá solamente tuvimos un poco de lluvia, sigue lloviendo, de hecho estaba al aire libre, me resguardé en un techito, y sigue lloviendo, pero no va a ser más que eso, ¿no? Al menos en New York City, va para el lado de, pasó por Connecticut, va para el lado de Boston y se va para el lado de Nueva Escocia, este huracán bordeando la costa. Así que dentro de todos, la pasamos bastante bien, ¿no? Fue una lluvia torrencial que obligó a la suspensión del recital, básicamente. Ahí vemos algunas calles anegadas y los problemas lógicos de cuando cae mucho agua en poco tiempo. Sí, sí, claro. Sí, había anuncios en los teléfonos, enseguida salen las alertas Amber y las alertas de lo que puede ser el weather acá, el tiempo, y decían que iba a haber inundaciones, y bueno, finalmente no fue para tanto, esa es la verdad. Claro que, bueno, estaba este concierto, que era el concierto de volver a empezar, ¿no? Volver a empezar cuando está recrudeciendo la variante Delta, por ahí no tanto en Nueva York, pero sí en el sur del país, y realmente con un resultado incierto, teniendo en cuenta que solamente el 50% del país se vacunó, ¿no? Lo que es el destino, ¿no? Porque estaba el recital haciendo una apertura o sirviendo de apertura para el reencuentro de los neoyorquinos en el Central Park. Bueno, esta lluvia de alguna manera terminó con el festejo. Y te cuento algo, Guille, esto iba a ser totalmente abierto para todo el mundo y terminó siendo un concierto para vacunados solamente, que uno mostrando el carnet de vacunación o el pasaporte sanitario Excelsior, que ya está funcionando desde hace varios días, uno podía entrar, si no, no había caso. Tampoco se puede entrar ni a restaurantes, ni a gimnasios, ni a ningún evento cerrado si uno no tiene el pasaporte de que fue vacunado con la segunda dosis. Volviendo al tema del huracán, ¿hubo evacuados? Se hablaba de 300.000 personas, pero bueno, vos podrías actualizarnos esta cifra, ¿no? Sí, los evacuados básicamente fueron no tanto del lado de New York porque el huracán ya a la tarde había doblado. Eso es lo que pasa con los huracanes, ¿no? A ver, no soy ningún experto en meteorología, pero los huracanes a veces tocan tierra y como que la tierra los rechaza y se van por el mar, se debilitan, exactamente. Y fue para Conérico y en Conérico sí pega de frente, también pega de frente en Boston y en bastantes zonas costeras se están evacuando gente, obviamente que eso se hace, eso yo lo vi en Sandy, acá va a la Guardia Nacional y dice hay que salir, sí o sí, ¿no? Entonces la gente se refugia, los ubican en un lugar hasta que pase esta cuestión. Acá donde yo vivo, en Staten Island, que es al sur de la Estatua de Libertad, por tres, cuatro cuadras hubo dos metros de agua. Por esa cuestión hay que evacuar, no hay que tener en cuenta que acá las casas generalmente tienen un subsuelo que es habitable y mucha gente vive en esos lugares y bueno, es presa de un problema si no se sale de ahí, ¿no? La cuestión entonces es que ahora quedó una lluvia, casi que un remanente te podría decir, se ve que está nublado detrás tuyo, te pusiste abajo del pechito y te quedaste sin Patti Smith, que es lo que más lamento de todo esto, ¿no? Pero estuvo en Buenos Aires no hace tanto. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, estuvo en Buenos Aires, sí. Una leyenda. Te cuento que, te hago un coronario, Patti Smith, una de las abandareadas del famoso local BGTV, ahí en la zona del Upside, y realmente ahí fue donde debutaron los Ramones, debutó The Police, debutaron un montón de personas, entre ellas Patti Smith que hacía la parte de la poeta del rock, en ese lugar que fue legendario y que cerró allá por el 2004-2005. Bueno, estimado Zabalza, le mando un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Cuando vayamos a Nueva York, lo pasaremos a visitar como corresponde. Por supuesto, me diste contactando. Soy el mejor guía de Nueva York, olvídense. Abrazo grande. Abrazo. Nos quedamos con algunas imágenes, estas particularmente, y los últimos datos que nos aporta Sheila. Claro que sí, Guille. Bueno, vemos las imágenes, volvemos a reiterar, un huracán de categoría 1. Henry es el séptimo sistema tropical que afecta a los Estados Unidos con vientos de hasta 120 kilómetros por hora y al menos 300.000 personas se vieron afectadas en cuanto al suministro eléctrico debido a la gran cantidad de precipitaciones.